Ecuador Noticias Políticas de salud Ecuador participó en la Asamblea Mundial de la Salud, realizada en Ginebra, Suiza, en la que expuso sobre las políticas fiscales y de salud, que se implementan en el país para combatir la obesidad y el sobrepeso, y promover una nutrición saludable. Desde el 2014, los alimentos que se comercializan en Ecuador cuentan con un etiquetado en el que a través de un semáforo informan los niveles de grasa, azúcar y sal, para que las personas sepan qué están consumiendo. Gracias a esta normativa, más del 20% de las industrias de alimentos reportaron la reducción de estos componentes en al menos un producto. Esta medida se tomó debido a los altos índices de obesidad que se registraron en 2014 en el país. Impulso a la producción A través del Plan de Mejora Competitiva, se trabajará en el impulso a la exportación del camarón y el mango. Para ello, se realiza un diagnóstico de estos sectores. En 2014, el camarón alcanzó una cifra récord en exportación de más de 2.000 millones de dólares y el mango generó 33 millones. El mercado principal es Estados Unidos. Para potenciar estas exportaciones, Ecuador busca acuerdos comerciales a nivel gubernamental con otros países. Según una publicación del diario El Telégrafo, el envío de camarón ecuatoriano a China en 2014 significó una negociación de 150 millones de dólares y podría alcanzar los 600 millones, considerando la demanda de ese país. Proyecto de reactivación Se lleva a cabo en Ecuador el proyecto de reactivación del café y cacao nacional, liderado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. El objetivo es la sustitución de importaciones de café robusta y el incremento de las exportaciones de café arábigo. El proyecto, que beneficia a más de 89.000 agricultores a nivel nacional, se basa en asistencia técnica, establecimiento de nuevas plantaciones, entrega de insumos y créditos. Además de semillas, se han entregado kits para arroya, fertilizantes, kits de vivero y herramientas de trabajo. El convenio también contempla la entrega de créditos productivos que ya superan los 7.3 millones de dólares. Con estas acciones, se espera aumentar la superficie sembrada de café robusta en Ecuador a 30.000 hectáreas. Foro de Desarrollo Económico Con la presencia de autoridades de gobierno y organismos regionales, se realizó en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo de Quito el Foro Latinoamericano y del Caribe sobre Desarrollo Económico Territorial, que contó con la presencia de 350 participantes de 23 países. Su objetivo fue facilitar el diálogo y el intercambio entre actores locales, nacionales e internacionales sobre este tema y sus principales desafíos. Se destacó la importancia del trabajo conjunto para alcanzar el buen vivir y se discutió sobre el rol de desarrollo territorial en los procesos de cambio de la matriz productiva. Sobre este tema, se presentaron los avances que ha logrado el Ecuador gracias a las políticas públicas implementadas. Entre ellas, se mencionó la incorporación permanente de cadenas productivas para sustituir importaciones y promover exportaciones para el fortalecimiento de la economía. Y hablando de la integración productiva regional, de la integración energética regional, para nosotros la energía no es un bien comercial, la energía es una oportunidad de desarrollo. Estamos apostando por el cambio de una matriz productiva, estamos apostando por el cambio de un ecosistema. Y esto es lo que está haciendo Ecuador, formando a todos estos ecuatorianos. Hay una política de emprendimiento, hay una política sobre innovación. Tenemos un entorno único en oportunidades. Mientras más sustitución haya por producto nacional versus lo que viene de afuera, obviamente el país va a ganar más. Este rato Ecuador está en la capacidad de construir lo que quiera. Que los jóvenes están investigando, están sacando proyectos. Nosotros mostramos al mundo lo que estamos haciendo. Y estamos en un pleno proceso de integración tecnológica, de la innovación. Nuestra economía va a ser diferente y finalmente se va a insertar en el mundo de una manera distinta. Yo creo que con las piezas que ya están jugadas dentro del país, todos los jóvenes crecen ahora más optimistas y con más miras a futuro y con ganas de hacer que su país crezca. Y eso no va a cambiar nunca. No trabajamos para las próximas elecciones. Trabajamos para las nuevas generaciones. Ecuador ya cambió. Sigue conectado con Ecuador Noticias.